Música Hola amigos que les gustan anime, videojuegos y cosplay Que con la noticia de dos nuevos personajes, bueno ya conocidos Que se unen a Dragon Ball FighterZ Y es la temporada 3, la temporada 3 para los personajes Y empecemos con las mujeres, bueno en fusión porque es Kafle la que va a pelear Kafle que es la fusión de Karofila y Kali Estas niñas hermanas que siempre quieren llevarse el show Quieren ser mejores salinas, hermosas, quieren ser las más hermosas Amables, peligrosas, astutas, como es ellas, no saben dejar de pelear Quieren demostrar que son las mejores y fuertes del universo Y también ya aquí está presente el Goku Ultra Instinct No, el Ultra de Killer Instinct Si hay un Ultra pero ese es el poder de Goku Más poderoso, más ingenio, más rápido, más Superman No, bueno, no rápido como Superman y poderoso como Superman Pero con su Ultra Instinct es increíble todavía Con poderes y hay muchos Goku diferentes con esto que ya se ve extraño Pero bueno, extraordinario Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Esas son decisiones Bueno amigos, eso es todo por ahora Agreguen comentarios, suscríbanse a mi canal Pásenla muy bien, preparan estos, comprobados a personajes Y nos vemos en la próxima noticia ¡Anímense!